¡Familia Peluches somos! Toda la familia muy unida está Familia Peluches todos Veremos cuánto tiempo va a soportar Familia Peluches somos Toda la familia muy unida está Familia Peluches todos Veremos cuánto tiempo va a soportar Eres un insecto que hueles mal Tú eres la rara de que no quiero más Eres un gusano triste y infeliz Delante de los niños no me digas así No soy un insecto, ¿qué enferma estás? ¡Familia Peluches somos! Toda la familia muy unida está Familia Peluches todos Veremos cuánto tiempo va a soportar Familia Peluches somos Toda la familia muy unida está Familia Peluches todos Veremos cuánto tiempo va a soportar ¡Familia Peluches! ¡Familia Peluches somos! Toda la familia muy unida está ¡Familia Peluches todos! Veremos cuánto tiempo va a soportar ¡Familia Peluches! ¡Familia Peluches somos! Eres un insecto y hueles mal Tú eres la parada, te le quiero más Eres un gosano, triste y infeliz Delante de los niños, no me digas así No soy un insecto, ¿con qué enferma estás? Esposa de basura, basuruta será Familia peluches somos Toda la familia unida está Familia peluches todos Esperemos cuánto tiempo van a suportar Nudo vito, calocha Un insecto, un insecto, un insecto Un insecto, un insecto Un insecto